Hola de nuevo, acá, esto no es una cajita feliz, es como una maleta feliz, realmente me llegaron dos una con encargos, otra con regalos, entonces arranquemos, me las acaban de entregar, las acabo de llegar donde mi mamá esto es algo muy gringo, que yo como mucho, a nadie le gusta esto igual que los pez que colecciono, pero pues a mi me encantan son unos dulces, bueno esto es una buena parte que me han cargado, nada que no todos son figuras, de cierto modo si, esto es un pimentero, un salerito me está bien el parcito ahí, como raros, diferentes, buen regalo la verdad, excelente regalo diría yo esto lo había comprado por ebay, es una guía de precios de figuras de promos, ven en algunas fotos les había contado en otra cajita feliz que estaba como dedicado al tema de los libros entonces pues es uno más para, para la colección realmente y vamos a ver esto es un regalo más camisetas adoro las camisetas entonces eh a ver les estoy compartiendo ahí lo que llega es otro regalo afortunadamente me conocen el gusto y la talla y los chocolates que no sobran más el bolsito interesante este otro bolsito viene regalo también esto es de de mi esposa es de pati lo vimos en ebay y lo compramos ya me advirtió que ella hace parte de la colección mía realmente ella no colecciona nada ropa es eh una loncherita de una de las colecciones que yo sigo al vendor mande una nota son cuatro dispensadores que ya tengo pero pues vienen acá a My Melody ah no no es My Melody algunos no recuerdan son los dispensadores PES los cuales yo sigo la línea y colecciono mucho me gusta mucho esta muy coquita la compra y fue a un muy buen precio la verdad antes de que lo pagara con la tarjeta ya había bajado tres dólares nuevamente y estos son las tarjetas que me llegó no se para los que saben de esto pues me cuentan si les interesan podemos estar hablando esto me explicaban que ese oiga yo no juego a ebaybol ni colecciono nada de ebaybol lo que se echan acá para hacerse las rayitas también llegó ahí interesante estas pelotitas de béisbol también me llegó de regalo me quedare con una me cuentan que hacemos con las demás por favor no empiecen que me la regale que me la regale que me la regale eh me cuentan que podemos hacer con esto llegaron varias la verdad pero las tarjetas no se como funciona esto la verdad nunca esto es muy gringo no se cualquier cosa me cuentan eso es todo por el momento ay no miento eso fue que lo saque antes de hacer el esto es lo de mi famosa rifa los superpowers micro que la persona que se ganó la rifa con el número 62 o 64 no me acuerdo el sábado pasado ya casi 8 días pues simplemente no canceló la boleta que compró simplemente pues me quedare con ellos adiós adiós jonathan pedrosa amigo y vendedor que muchos conocemos otros no además ya se los había comprado yo pero pues los vi de ebay decidí hacer la rifa me arriesgue con esto y pues me quedare con ellos saldrán de su estuche y su empaque como cosa rara pero porque llegan repetidos la verdad listo eso era todo chao y hasta la próxima se cuidan